Y ya van Arriba la chapeza No sé qué es eso Saludos de Venezuela Hola, desde Españita ¡Dixi! Ay, gracias, te lo juro Que mejor es Arriba No sé qué es eso, tío ¿Qué hora es? Las doce y media Muchas gracias, Nahuel No sé qué Saludos de Honduras Desde España Uf, que ya le he dicho, tío Los tíos pantalones negros y blanco Ya van Tienes tenis puestos que va a ver en chanclas Hola Parate Parate de qué Hola La guajira No sé qué es eso Hola Damián A ver las chanclas ¿Para qué coño quieres ver las chanclas, tío? Hello Ojos Mis ojos son preciosos Aquí son las cuatro y media, madre Pues vese a dormir A mí en español, ¿eh? Mejor Gracias.